Y ahora es momento de establecer comunicación con nuestro compañero Edwin Silva a través de la plataforma IPTV, ya que él nos tiene detalles de lo que estaba ocurriendo en la reunión en donde se estaba abordando el tema de trata de personas. Adelante Edwin, escuchamos tu reporte. Compañero, muy buenas tardes, gracias por el cambio. Muy buenas tardes amigos televidentes. Estamos ubicados en un conocido hotel de la ciudad capital donde ha iniciado la tercera reunión de autoridades en materia de trata de personas. Con nosotros se encuentra el licenciado José Cortés, él es subsecretario de la Secretaría contra la Violencia Sexual y Trata de Personas, que nos dará a conocer detalles en torno a esta reunión que se realiza con 34 países miembros de la OEA, así también del trabajo que nuestro país está realizando en contra de este flagelo. Licenciado, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muy amable. Gracias por cubrir esta reunión que realmente es importante, principalmente por el tema que nos ocupa, y que para esta ocasión, como Guatemala, propusimos incluso que fuera del tema que es la persecución del delito, se descentralizara también en que detrás de cada delito hay una víctima, y a eso debemos responder. ¿Cómo hacemos para resarcir a esas víctimas? ¿Qué trabajo se está haciendo por parte del Estado guatemalteco para la lucha contra este flagelo? ¿Qué tipo de acciones se han implementado? ¿Se han creado algunos entes también, alguna herramienta para la lucha contra este flagelo? Sí, Guatemala desde el 2009 cuenta con una Secretaría de Estado, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, ESVET. Sin embargo, ha sido durante esta administración, ustedes sabrán, en el mismo discurso de la oposición del presidente, él dijo que iba a haber un ataque frontal a la trata de personas, la Secretaría depende de la vicepresidencia, está adscrita la vicepresidencia de la República, esto ha permitido entonces que se desarrolle una labor, yo diría, mucho más fuerte, en aras de articular y promover en el Estado y coordinar con sociedad civil el combate a la trata de personas. Así, fruto de esta articulación de esfuerzos, hoy en día Guatemala cuenta ya con una fiscalía específica para la trata de personas, tendremos prontamente funcionando ya los juzgados específicos para la ley VET, la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, y la Policía Nacional Civil ya está readecuando la unidad de trata de personas que tenía, esperamos tener una unidad bastante fortalecida, con no menos de 50 investigadores, para investigar este delito de trata de personas, actualmente se le está dando un curso de investigación criminal, para que sean profesionales de la investigación, y se están elaborando convenios para que la comunidad internacional nos apoye en la capacitación específica también para el delito de trata de personas a estos policías. Senado, ¿qué se espera de esta tercera reunión? ¿Cuál es el resultado que ustedes esperan con el resto de países miembros de la OEA? Bueno, como usted habrá podido escuchar en alguna de las intervenciones, esta reunión se da en el marco de un plan que tiene OEA, el plan del hemisferio occidental contra la trata de personas, que en realidad tiene como objetivos básicos, uno, conocer qué se ha avanzado en el combate a la trata, hay un alineamiento ya en ese plan de cómo se tendría que abordar de otros estados, pero dos, también el tener experiencias con otros estados, poder conversar de qué elementos son útiles para implementarlos también en nuestro país, y poder ver como organización americana lo ideal que sería la continuación del plan. Esto ha permitido realmente articular, coordinar con otros estados y tener alineamientos generales para combatir la trata, porque realmente ya no es posible que un solo estado lo haga. Es un delito transnacional. Bueno, pues esta es la información que tenemos desde acá, desde la zona 10 capitalina, donde, como les indicaba anteriormente, pues se realiza la tercera reunión de autoridades contra la trata de personas, y esta la cual continuará hasta mañana por la tarde, cuando sean las conclusiones de esta reunión que se ha realizado. Compañeros, esta es la información, vuelvo con ustedes a los estudios centrales. Muchísimas gracias Edwin, ya usted lo escuchó, 34 países reunidos en la búsqueda de soluciones para disminuir la trata de personas.